¿Cómo se prepara el palco? La escuela se revuelve con aguardiente y se les da todas las mañanas a los niños una cucharada en ayunas. Verán, hagan exprimiento, verán cómo este niño o cualquier adulto expulsa parásitos y lombricos. También les voy a hablar de la valeriana. La valeriana es una hierba muy medicinal que sirve para curar el asno de la gente. Eso también se hace todo por nueve mañanas en la agüita y se les da a los pacientes. También es curable esa rama. También sirve para curar cuando les da a la gente, les pega más del corazón. También se les hace la agüita por las mañanas y se les da en ayunas. Se descansa nueve mañanas y vuelve y se repite hasta tener una actura perfecta. La hierbabuena. La hierbabuena es una planta muy medicinal que sirve para los niños y para uno adulto. ¿Para qué sirve la hierbabuena? Para cuando, por ejemplo, una mujer está embarazada y tiene mucho hielo, se le da con la agüita de hierbabuena para sacarle el hielo. También para darle a los niños cuando están esfuajados, uno lo soba. Yo soy una mujer que tengo 18 años. Desde que tenía 18 años he trabajado con los niños esfuajados. Mucha gente no cree en esfuajaduras ni en el hielo de los niños, pero eso existe. Se soba y se les da la agüita de hierbabuena para curarles el mal de estómago, la diarrea. O para una mujer embarazada cuando está sufriendo de hielo y todos los días es quejándole, denle una agüita de hierbabuena toda la mañana siderada. Gracias. Gracias.